Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero manifestar es que, bueno, congresos de este tipo, por lo general son las grandes voces las que se traen a colación o son parte de los textos de grandes escritores, parte de los que uno trabaja. En este caso es todo lo contrario. Es un escritor chistero muy desconocido a nivel internacional por el primer hecho de que, bueno, él mismo nunca publica sus poemas, así que le pueden mirar más poemas. Y el segundo gran problema es que también el conjunto de mecanismos teóricos que traigo hacia la lectura tampoco son teorías que estén en el centro o en el canon universitario. Hablar ya del niño barroco es un tanto más complicado y hablar de Rodrigo Lira para personas, por ejemplo, que no son chilenas ya son dos problemas que abordarlo. Es muy difícil. Dentro del texto hay una parte, bueno, el desarrollo de un tanto pedagógico en las dos primeras partes para que no haya tanta pérdida. Y solamente establecer que algunos puntos fundamentales, Rodrigo Lira nace en 1949, muere en 1961. El gran revuelo que hay en torno a su imagen, por lo general, está asociado en primera instancia al mundo universitario. Y en segunda parte a, bueno, quizá el morbo de la serie de recuelas suicidas que han pasado a quien ha habido a nivel mundial. Bueno, claramente sacamos la cuenta muere a los 32 años de suicidas. Y el proyecto de horas completas, que son el intento que hacen posterior a su muerte de regular los textos, aparece en 1984. A la luz de un trabajo de la gente cercana, el cuidado de los textos en su familia y la regulación a través de Enrique Lín y una serie de sujetos que estaban cercanos a él. Como en mi lectura pareces a mi texto un poquito más tarde, voy a comentar. El título de Rodrigo Lira, prefiguración del nuevo arrobo latinoamericano bajo dictadura. Comienza con una cita, como dice temático, de Armando Roa, que dice lo siguiente. La realidad no ha sido demasiado cortada con nosotros, por eso no estamos obligados a las buenas maneras. Lo primero, una aclaración preliminar, y dice, así comienza el texto. Complicado es presentar la teoría del nuevo arrobo latinoamericano como un marco teórico de escritura aplicable a una obra en particular, sin antes de establecer cuáles son los objetos y fundamentos epistemológicos que sustentan a diversos conceptos. Hablar del nuevo arrobo nos obliga de una u otra forma a referir al concepto del arrobo y construir las constantes y divergentes entre ambos términos. Hay que hacerse cargo del primer barroco como lo llama Sarduy, antes de referirse a un neobarroco. Para el señor Sarduy, el barroco propiamente tal, se entiende bajo una dimensión poético-política, y no solo en su uniformidad estética, aclaración fundamental que estructurará el acercamiento teórico. Barroco es una conjugación entre lo estético y lo histórico. No se trata de rastrear un estilo o síntomas del barroco en obras particulares o establecerlo como un busto de época, como señala Omar Calabres en su trabajo La Era Nueva Barroca, ya que esto conformaría un trabajo superficial y meramente de categorización, desatendiendo tanto a su dimensión política como al sistemológico. Es necesario distanciarse de las obsesiones del método y la forma, que lo establecen como objeto único la conformación de un aparato teórico operativo, que constantemente nos nubla la compresión cabal y profunda tras la oscuridad del término barroco. Por otro lado, lo que se busca en nuestro trabajo es evidenciar los mecanismos poéticos-políticos presentes en la obra de Rodrigo Oliva, antes que adquirir cierta obra a un conjunto de secuencias semiológicas, antes que trazar un mapa donde cada coordenada esté delimitada, se puede desarrollar el concepto de cartografía, es decir, evidenciarlo en lugares por donde se desplaza esta escritura, quedando más tiempo con la huella y lo difuminado hasta el que genera certeza. Severo Sartuvi, en su ensayo general sobre el barroco, establece claramente las relaciones de la estética roca en sus distintas realizaciones históricas y el sistema científico presenta en vista de una. Mantiene como tesis central que la producción artística aporta, casi como material genético, la misma estructura de la o la hipótesis que configura la composición de una sociedad en determinada espacio histórico. Es así como la realización del barroco, la consta de escrito, la realidad con que el hombre comprende su propio lugar en el universo y establece el fundamento epistemológico a partir de lo cual organiza todos sus pensamientos. Se trata claramente de una presuposición de un vínculo relacional a crónico, desterratizado y desmotivado entre el discurso científico de una época y las producciones artísticas de la misma. La contención diferenciada de los discursos en el otro nos hace comprender la posibilidad de un discurso último, de caerse cosmológico. Sartori llama universales imaginarios a estos modos de imaginar o concebir el mundo que responden evidentemente a la concepción histórica. Entender el discurso desde lo cosmológico es configurar una línea en la que todo concluye en una de sus ensayos abundan los siguientes. Hoy la cosmología es la línea del horizonte en que todo se encuentra, en que todo se refleja. También es el límite emisor de luz que suscita todo posible reflejo. La emergencia tanto del barroco como del neobarroco tiene en común un momento histórico puntual marcado por inestabilidad científica y sobre todo con cortes epistemológicos radicales. Podemos observar que lo que conocemos como primer barroco es el barroco histórico del siglo XVI y XVII, de que podemos desprender una serie de conflictos a nivel de lógicas culturales de carácter científico y simbólico, y caer a profundas las conciencias del hombre de época. Por una parte, lo que respecta a la ciencia en el siglo XVII es lo siguiente. La asimilación del postulado astronómico de Copénico y de Galileo, trayendo a escena el desplome de la teoría geocéntrica ante la evidencia en esencia. Kirchner anuncia el existe como figura de desplazamiento de los astros, al percatarse del movimiento de Marx, desmintiendo el movimiento circular. Jerónimo postula el movimiento de la circulación sanguínea. En definitiva, lo que entendemos como revolución científica o nueva ciencia, que parte a mediados del siglo XVI, viene a cristalizar en el XVII, causando estragos en la consciencia de los sujetos, desmontando la tradicional y deslazada ciencia medieval, pero por sobre todo del pronunciamiento espacial en base al poder de la Iglesia. En el orden de los simbólicos, la crisis de la Iglesia cristiana, más de la reforma y las constantes oleadas científicas recién mencionadas, restaron poder al ordenamiento en base a las sagradas escrituras, la que se descentra perdiendo una estructura autogonal, la literatura remonta a sus niveles denotativos, y finalmente, por qué no decirlo, aunque el mismo Jardín no lo considera dentro de su análisis, el descubrimiento del nuevo mundo, entre comillas, trae consigo la evidencia máxima de la crisis del hombre moderno, el desarme de la ecumenia cristiana, donde se establecía la correlatividad entre la estructura trinitaria divina, Padre, Hijo y Espíritu, con la terrenal África, Europa-Asia, Serina Bajo, con la expulsión en el mapa de la Guerra Militaria. Los siglos XVI y XVII caen por la obligación de relacionarse con esta comillas sonatórridas, que presenta una nueva naturaleza y que sin duda alguna enraiza el desajuste en el entendimiento europeo. A modo de recapitulación, la crisis europea del siglo XVII pasa por una derogación de modelos de entendimiento, el geográfico, el anatómico y fundamentalmente el cosmológico. Esta serie de conceptos aparecerán de manera indirecta en las distintas manifestaciones artísticas del mundo. Para Sarduy, el barroco en Latinoamérica se había producido por lesama Lima, se salta el barroco de India y desde ahí aparece su reflexión del barroco en Latinoamérica. Este mismo entiende que hay dos grandes elementos transversales en cualquier aparición del barroco. Por un lado, el problema con el objeto vertido, concepto que desarrolló Sarduy dice vacío y remediante sobre el cual productiviza la escritura de un nuevo barroco sin nunca poder llegar a atrapar y por otro lado, la amenaza y parodia de todo orden instalado, elementos fundamentales cuando se quieren establecer los patrones de un nuevo barroco en Latinoamérica. Como lo comenta Reconquiel, el barroco y el nuevo barroco atacan en el plano de la forma, develando, sin embargo, una especie de misterio profundo, un enigma, una especie de vacío sobre el cual se mostraría esta voluptuosidad formada. Ahora bien, al momento de dar cuenta de la actualización del primer barroco en un barroco latinoamericano contemporáneo, nueva violencia viene a configurar la que sí es sistemológica o inestabilidad histórica. Un nuevo quiebre rendiría a determinarse el contexto de producción en el cual la inestabilidad se realiza. Este quiebre sistemológico estaría dado con una serie de fenómenos políticos y sociales caracterizados por un interés ambiente de violencia que se constituyen como hechos en las sus antiguas dictaduras militares presentes en los Estados sudamericanos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los casos representativos de dictadura en Latinoamérica es Chile. Entre los años 1973 y 1990 se presentan una crisis colectiva de los sujetos bajo los régimen y que claramente preside una serie de formas discursivas particulares que atenderán a ser. Ahora relacionamos un poco el proceso dictatorial con esta nueva epistemología que se realizaría en un barroco histórico del siglo XVII, ahora en un barroco del siglo XX. Vamos a referir un poco y se está relacionando con la obra de Rodrigo Lira. La mayor parte de la escritura de Rodrigo Lira fue producida desde el año 1977 y 1981, viviendo a la realidad contra el Estado de 1976 y el posterior despliegue político de la dictadura que se cristaliza en la Constitución de 1980. Esta escritura es de la que podemos dar cuenta en el pequeño documento cómo se elevan sus discursos bajo la dictadura y cuáles son las posibilidades poético-políticas de articular un evidente contradiscurso. El primer elemento que es declarar a la hora de referir a la dictadura militar en Chile es que su despliegue no fue igual durante los años de duración. Podemos establecer claramente esos momentos diferenciados. Un primer momento que tiene que ver entre el propio Estado de 1993, es decir, al bombardear el palacio presidencial, un uso efectivo de la arma, hasta alrededor del año 1979, y posteriormente de un segundo momento donde paulatinamente se va construyendo la dictadura como una lógica política que sustituye la arma y el uso por el control sobre los cuerpos y los territorios, que es decir, se fija todo esto en el documento legal de la Constitución de 1980 y hasta el día de hoy. Había dos momentos en la dictadura chilena, un primer momento donde hay un uso efectivo de la arma, y un segundo momento donde empiezan a configurarse lógicas de esta dictadura que van integrando a ser los objetos de la historia. Dice, la importancia diferencial de estos dos momentos es que la escritura de Rodrigo Lida se desenvuelve como la de Eusaila, denotando una serie de características de cada uno. Por un lado podemos hacer versos del ciclo. Cito, están las bayonetas de la historia bajo las banderas de la historia. Está la sangre con las bayonetas de la historia bajo las banderas de la historia. Ahí está en la historia. Claramente haciendo referencia a la arma tomada en el primer instante, el ejercicio efectivo de la agresión al cuerpo, y por otro lado esto es como, cito nuevamente, saldrán del hospital, clínica o centro médico, tardarían dos días a la vida, motivados por los avisos y consejos de la publicidad que nos ayudan a vivir mejor desde la radio o televisor, que tanto habrán contribuido a su curación. Que dan cuenta de un periodo en que la dictadura haya sido interiorizada por los objetos de la bayoneta. La escritura de Yanira está desarrollada exclusivamente en este tránsito de la guerra a la política, más específico aún, de la guerra a la biopolítica, traslación que pareciera ser un abandono progresivo de la violencia, que por el contrario son el maquillaje del resumidecimiento de un sistema ralucido. El desplazamiento anteriormente señalado es lo que manifiesta Foucault al intervenir la conocida taza de López, cito, la guerra es la continuación de la política hecha por otros medios, por la política es la continuación de la guerra hecha por otros medios. La escritura de Rodrigo Lira vive claramente en tránsito presentado. Su escritura se enfrenta a una serie de mecanismos y tecnologías de poder que vienen a reemplazar las armas y a instalarse como dispositivos de la reacción. Caso paradigmático a la hora de instalar en la serie de mecanismos Brasser sobre un discurso encarecidamente desplazado. A modo de ejemplo, el discurso médico aplica su jurisprudencia sobre el cuerpo del escritor al diagnosticar su esquizofrenia helvetrénica. Ese sería el diagnóstico porque Rodrigo Lira está marcado por, en este caso estoy denotando la marca del discurso científico, o el discurso médico a través del diagnóstico. Restando cualquier valor posible a su discurso. Si volamos arbitrariamente la esquizofrenia a la locura, entendiendo ambas como normalidad médica, resonan las siguientes citas de poco. Cito. Desde la más alejada media, el loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de los otros. Llega a suceder que la palabra es considerada como nula y sin valor, no conteniendo ni verdad ni importancia, no pudiendo testimoniar ante la justicia, no pudiendo certificar una partida o un contrato, no pudiendo ni siquiera en el sacrificio de la mitad, permitir la transubstanciación y hacer el balance de cuerpo. Rasteando este emplazamiento médico en la voz de mi humanidad, encontramos los siguientes en uno de sus poemas. Cito. Pero a usted y a ustedes advierto que en verdad no soy loco, a pesar de las etiquetas vulgarmente llamadas diagnóstico, que me han aplicado especialistas y de los destacados, humedeciendo la goma de las etiquetas con esponjas plásticas, las manos enguantadas del látex, polvo talco al asistarse los guantes del látex, alcohol desnaturalizado de las esponjas plásticas, blanco inmaculado de los dentales de las esponjas del látex, líquido o pasta, conductor o conductora en las sienas vegetales, según se trate del electroencefalograma o electroecho. Cierre la cita del poemas de Radio Ríos. Realmente aparece atravesado por el discurso médico, fue tratado, su padre sucesivamente tenía privilegio médico con un hospital militar, por ende fue tratado, su fisopremio fue tratado, pero quementando el cuerpo en este caso, empezando los años 80 en Chile a través del electrochoc, que aparece constantemente dentro de su filtro. El emplazamiento del discurso médico luego del diagnóstico se suma al dictatorial, que ya habíamos conversado sobre este concepto de dictadura, pero otro discurso que aparece como constante en su escritura. Un cuerpo bajo un régimen de violencia y una serie de otros, su condición de estudiante o de escritor emergente, o de forma bajo dictadura, o más aún, un joven estudiante enfermo bajo dictadura. Entendiendo cómo se va hacia la hemisferia, no se constituye un sujeto de viriferia. Esta serie de emplazamientos promueve a la vez que su reestructuración, promueve a la vez una reestructuración en las lógicas del arte, cómo se presenta, cómo se presenta y hasta qué se levanta. Enrique Lín comenta, en el prólogo al libro. La poesía del Ida deriva de una censura y es el argot de una promoción con grupos internacionales, en que no poca medida prolonga el trabajo antipoético y otros, pero es un concepto sociohistórico y político que convalida la poesía del absurdo y ennegreza aún más del humor negro. No es para nada extraño, ahí se repita, no es para nada extraño, pero no es que hay movimientos como el colectivo de acción de arte, el CABA, conocido en Chile, movimientos de los cuales surgió de Amel Alcid, de Raúl Zunida, entre otros, y la mayoría de los que se entiende como escena de avanzada en Chile. Si bien no agusturo bajo ninguna medida esto de que los contextos produzcan los textos, digo que evidentemente estos últimos están en tensión con su entorno. Las condiciones políticas del momento conllevan a violar teoría en sus prácticas y lógicas discursivas de resistencia, como se quiera llamar, en este caso bajo un régimen militar. La reservación y el desarrollo de un régimen dictatorial están sustentados en el concepto de estado de excepción, términos mencionados en primera instancia por Walter Benjamin, posteriormente desarrollado por Arambert y O'Neill. Cuando Benjamin desarrolló en 1940 sus testigos y filosofía de la historia, pensando en las guerras mundiales que ocurrían en Europa, entendió que había una serie de elementos transversales en la forma de la actual de la política moderna. Comenta su octava décis lo siguiente, el estado de excepción como, cito, la tradición de los oprimidos que nos enseñan que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Tendremos entonces sermientes, como cometido nuestro, provocar el verdadero estado de excepción. Con lo cual, mejorará nuestra posición en la lucha contra el patrismo. Se recibe a debes. Pero aquí se está recibiendo un buen estado de excepción, que es este elemento presente en todas nuestras constituciones democráticas, en el artículo 39 y 41 de la Constitución chilena, pero que al parecer no está avanzada. Se entiende con lo general del estado de excepción como la subversión temporal de los derechos fundamentales de las personas, en vista a la preservación del orden y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, en el caso de existir una amenaza de que estos sean alterados o que el ejercicio de las potestades ordinarias fueron suficientes para establecer y mantenerse. Las dictaduras latinoamericanas vieron en esta potestad la posibilidad de instaurar una guerra civil legal y permanente que permite la eliminación física, no solo de adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón no produzcan las lógicas del reino. Entendamos aquí que la eliminación de sujetos no ocurre solo a nivel de matar a alguien físicamente, sino de anular, de sentar, de mascarar o invalidar a un sujeto de todas las formas posibles, a sus jurídicas, discursivas, etc. Lo que ocurre en términos jurídico-políticos es que el estado de excepción convierte la vida de las personas de una determinada territorialidad en meras vidas, lo que ahora llaman nuda vida o vida desnuda, entendida como la vida sin ninguna cualificación, es decir, lo que tiene en común la vida humana con cualquier otra manifestación vital de un animal o una planta. Finalmente, rescato ahora para hacer descansar con el neobarroco cómo se podría aplicar y cómo se ve este recurso, como solo un elemento del procedimiento barroco que podríamos hacer en la institución. Configuración de mecanismos neobarrocos, como usted se escucha. En este contexto de violencia, represión y control sucede una serie de manifestaciones artísticas, poéticas y literarias que comienzan a producirse a partir de lo que podríamos llamar una racionalidad barroca, muchas veces apropiada como mecanismo de inscripción bajo un contexto de cercamiento, a partir de cual articular otra subjetividad y muchas veces para excitar un enfrentamiento político e ideológico desde otro lugar. Ya sea a partir de un trabajo en el lenguaje mediante la recuperación y la actualización de ciertas imágenes u operatorias. En este caso revisaré uno de los varios mecanismos barrocos posibles de arrastrar la estructura de Rodrigo Lira, entendiendo lo siguiente como fundamental. En su ensayo, Cedero Sardubi rechaza de plano la tradicional cultura teórica acerca del barroco que encarna a Eugenio Dorn, que asocia a esta escritica de la escritura barroco con una vuelta a la oprimigenia, el barroco tanto que naturaleza, pues al contrario, tal vez en el barroco se levanta tanto que artificios que nos despliega la repetición de gurudas, arabescos y lenguaje es más bien la ironía e irricción de la naturaleza lo que se puede hacer. Esta artificialización se puede arrastrar a la mi entender, agradecerlo, primeramente, el mecanismo de proliferación. Entonces bien, proliferación, como lo siguiente, consiste en obligar al significado de un significado bajo, pero no reemplazándolo con otro, sino con una cadena de significantes que progresa metodímicamente y que termina circuncimiento al siguiente ausente, al significado ausente. Trazando una óptica alrededor de la lectura radial de esta óptica se podría inferir el significado ausente. Si realizamos un texto de Baudelonía, dice lo siguiente, quisiéramos poder mostrar algo de ciertas cancionaciones inspeccionadas e infectadas, de ciertas esperancias y heridas sin ser ateadas, sin cavidades o con caribos taecidas, con cavidades en que todo caso se inversa, desiertos, operaniracicaciones, atajo abierto, impacituyendo, analesteseados, escriturando a lo que es escrito, desde el lado de acá de las sombras, estación, otra acción, infierno, invernacular, prima falsa, fría mavera, foto, rueda, cruz, cierre de las ciudadanos delirios. Puede ocurrir, sin embargo, que la ocupación heterogénea de significantes de esta ocasión no conduzca a ningún significado preciso, convirtiendo este campo semántico en una cadena abierta, en donde no se obtiene nada como resultado del proceso de decodificación. Constantemente el proceso de constitución de sentidos, pero impedidos, en este caso, el lenguaje se desprende de la responsabilidad comunicativa, traiciona la función puramente instrumental, utilitaria de la lengua, para regodearse los meandros de los juegos de sones y sentidos. Aparece una función dramática del lenguaje, cito en C. Sabartes, en la medida que se pone en escena el lenguaje, en un lugar de simplemente utilizarlo, engrana el saber en la rueda de la reflexividad distinta. A través de la escritura, el saber reflexiona sin cesar sobre el saber según algún discurso que ya no es epistemológico, sino dramático. Para revisar nuevamente, ¿cómo puede medir? Y es claro lo que le estoy diciendo. Sí, lo puede medir para ver cómo funciona. El primero dice, ¡Oh, pues sí, así nuestro ayuntamiento acaba! ¡Ah! ¡Ah! Y en otro, se postula que la acupuntura, la enfermedad, la locula, la neulochis, la soledad, el sufrimiento y el dolor que está al tula, pal, del, pal, tido, le chulta, le eda, y chocor, table, porque, mi, fu, ma, do, mali, guana. Ya sea en el desarrollo de una proliteración con múltiples referentes o sin referentes, resuena a la hora del análisis sexual la lógica de lo verde y poco visual, término apuñado por cuentas con quedos nacileños, que se tiene que el proyecto de la escritura debía establecer una asociación aclarista, sonora, la semántica y la gráfica, donde el poema fuera asistible. La proliferación se da en estos teólogos. La disposición semántica se ve espalcada por la apertura de la cadena de cine financiero. Lo sonoro juega un rol fundamental. Comienza con una explicación un tanto de sorprendida en los primeros poemas y posteriormente constituye un modo importante de construcción. Y en el plano visual, la propuesta es evidente a la hora de revisar la forma en que se presentaba su destino en la luz pública, lleno de recortes, fotos intervenidas, fotocopias, que se cruzaban con los versos del pop y el pop art, como le decía la creciera. Las huellas de esto último se atrecen en la edición del libro, los distintos bordes y gráficas de letra, el blanco de la página como parte del poema, son algunas de las decisiones que tuvieron que tomar los editores para poder publicar los textos lo más cercano a la original. Todos los textos de Rodrigo Lira estaban, los presentaban fotocopias, cortes, recortaban los diarios y los repartían a manera de fotocopia en las universidades, frente a la hora de publicar un libro que nunca estuvo presente en el ordenamiento. Fue imposible mantener, o sea, cómo hacer pasar una fotocopia a un texto, se tuvo que recortar y aplicar siempre al doble. Pertinente recordar las palabras de Barcet. El lenguaje es una legislación, la lengua es su código. No vemos el poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda lengua es una clasificación y que toda clasificación es opresiva. Ordo quiere decir a la vez repartición y conminación. En este caso, lo que el libro presenta es sólo la posibilidad de no obedecer a este reglamento, la posibilidad de hacer trampas con la lengua, de hacer trampas a la lengua. Rodrigo Lira también en su escritura era su manera de afectar la realidad, de intervenir en ella con una negación de lo real y una afirmación implícita de lo imposible, dice Rodrigo Lira. El dinamitar el lenguaje, distanciándolo cada vez más de su función utilitaria, es claramente un posicionamiento político que entiende que el derroche, la subragundancia y el desperdicio son las maneras de contrarrestar la centralidad del lobo fundante y el momento histórico. Cito. El sujeto que habla de los textos de un mundo fragmentado desiste de la individuación, se multiplica y se debe a ley, su lenguaje participa de este proceso, se instala en una jerga cercana a la violalia, adopta esta violencia, que consiste en hacer ilegible para los más intensificados su comunicabilidad rival. Nuevamente, buscando un poema de Lira, vemos lo siguiente. Cito. Cabe la posibilidad de que eso fuese, alejarse de la acción, con las manos en los bolsillos, o con las manos tomadas a la espalda, o con las manos enlazadas en la nuca, o levantadas, mirando al suelo, o apatadas por las piedras, abrazando descuidadamente, eventuales caracoles que incunan los vistos, provocarán distraídos, jamás tomarán venganza, alejarse de la acción, irse despacio a ninguna parte, pues no hay donde irse, pero hay que irse, tal vez, digo yo, como que habría que irse a ninguna parte, tal vez haya donde esconderse, no sé, en todo caso, sería preciso no salir a la calle. Los sujetos que en París rayaron las murallas de mayo, graficaron las palabras francesas que traducidas al idioma en español, dicen, la acción está en la calle. Y si hay que alejarse de la acción, sería inconsecuente tomar una micro, tomar el metro, una libre, un bus urbano, o interurbano, tomar bebidas alcohólicas, o de cola, o cafetitos, podría que morirse de hambre, viendo secarse, sentarse en una esquina, poco preguntada, o en un sótano oscuro, digo yo. Y con esto, la última idea de nuestro finalizo. Sobre el sentido profundo de la práctica barroca contemporánea, se instalaría la amenaza y la parodia como elementos definitorios. Para Santuy, el barroco estaría dado por su ejercicio de acechanza del centro y fundamento mismo de la economía burguesa, un ataque directo y premeditado al espacio de los signos, al esfuerzo como garantía de seccionamiento y soporte de la sociedad. Ser barroco, de comillas, estaría definido por la amenaza, la crítica y la parodia de orden instalado. Contra la ideología capitalista sustentada en la articulación y repartición de los bienes en su forma justa, aparece la racionalidad barroca, que plantea el derroche y la proliferación como la posibilidad de construir un contradiscurso. La dimensión de supervigilancia de la dictadura tiene claramente su contrapunto en el órgano de los simbólicos. No son solamente las formas, las palabras y las articulaciones sintácticas, las que se hayan sometido a un régimen de libertad vigilada, en la medida en que no se les puede combinar de cualquier modo, sino que toda la capa del discurso se encuentra fijada con una red de reglas, de constituciones, de opresiones, de reflexiones masivas y vagas en el nivel retórico, sutiles y agudas en el nivel gramatial. La lengua afluye en el discurso, el discurso refluye en la lengua. Persiste uno bajo la otra como el juego de las manitas salientes. Finalmente, como lo menciona Foucault, el discurso, por más que pareciera ser pocas cosas, las prohibiciones que regalan sobre él, revela muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto no tiene nada de extraño, ya que el discurso, el psiconálisis nos lo ha mostrado, no es simplemente lo que manifiesta o encubre el deseo, es también lo que es el objeto del deseo. Y ya que esto, la historia nos deja de enseñarlo, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas y los sistemas de dominación, sino aquel por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere una doña. Cierra la cita a Foucault. Frente a la imposibilidad de mantener bajo reglas el uso del lenguaje, la racionalidad capitalista no tiene otra opción que organizar una pantalla sin costes atalentes, sin embargo unían fisuras donde el contradiscurso es posible y puede aceptarse. Es así como la lectura policial de la censura no puede hacer nada al aceptarse al texto de ella, dejándome entrar en su corriente sanguínea sin saber el efecto viral que muestra, simulando la inocencia del daño. Al instanciarse de la obra, ver como el círculo de la dictadura, criticando desde dentro y sin recibir una corrección, nos demuestra la importancia de escrituras como esta. Barroco, en su acción vascular, en su caída, en su lenguaje pinturero, a veces estudiante, abigarrado y caótico, metaforiza la impugnación de la entidad logocéntrica, la chantón de la estructurada de su lecanía y su fría. Barroco, que recusa su buena instauración, que metaforiza el orden discutido, al mismo juzgado, a la ley transgredida. Barroco de la Revolución. Gracias.